Vamos a entrevistar a Diego Rodríguez, formador del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Aporte de Zipaquira. Entonces, para empezar, Diego, ¿puedes contarnos un poco de tu trayectoria como músico y gestor cultural en el municipio de Zipaquira? Bueno, claro que sí. Desde aproximadamente el año 2003 vengo adelantando mis acercamientos hacia la música, formalmente hablando ya con el Instituto de Cultura. Comencé acá con las escuelas de formación artística en 2003, en finales de 2003, principios de 2004, en el área de música popular, en ese momento se llamaba música andina. Después la desclase por diferentes disciplinas, el coro, también estuvo bajo la facultad del maestro Velasco en algún tiempo. De ahí pues adelanté mis estudios profesionales. Una parte la hice en la Universidad de Cundinamarca y posteriormente la profesionalicé. Actualmente pues ya llevo un poco más de 12 años como docente en el área del canto y del coro. Soy director de las agrupaciones corales del municipio de Zipaquira, director también de las agrupaciones en su momento de Cajicato, Cancipa, Socovo, Tavio. Y en este momento me compro de adelantar una maestría en dirección cifónica de la Universidad Nacional. Respecto a los procesos de formación, tú como también fuiste estudiando acá en el Instituto Municipal de Cultura, ¿qué cambios has evidenciado respecto a cómo se enseñaba la formación musical en esa época versus ahora y cuáles son las diferencias entre las actitudes de los estudiantes en estos dos tiempos? Bueno, consideremos que los procesos han venido madurando de manera eficiente. Las CEPAS, los estudiantes de formación artística de Zipaquira, han venido retroalimentándose de todas las experiencias que hemos tenido en los recursos de estos años y consolidando un contenido pedagógico y programático en pro de la eficiencia musical. Aparte de nosotros de tener un contenido social que es la articulación del tejido social en nuestras comunidades, también buscamos un contenido pedagógico y musical que podamos tener un producto tangible, por así decirlo, de todos los procesos artísticos y culturales del municipio. En ese orden de ideas pienso yo que hemos aprendido de los errores y nos hemos fortalecido, hecho un DOFA muy preciosamente y fortalecido las disciplinas en sus talones de Aquiles para evitar esas pequeñas derrumbes en los procesos formativos, apuntándole mucho a semilleros, apuntándole mucho a procesos que puedan llevar un continuismo y una dirección académica y salir un poco del empirismo, doctrinar a partir de la academia. Ok. Hablando de los procesos de formación, tú mencionas que ellos tienen un apoyo también en el aspecto comunitario. ¿Cuál es la relación entre las escuelas de formación y la conservación del patrimonio histórico del municipio debido a su papel que tuvo en la parte del bicentenario, en la conquista, también sobre su arquitectura colonial? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, nos consideramos afortunados los que trabajamos acá en Zipaquira por varias cosas. Primero porque nosotros tenemos, y creo que todos los entes, de manera articulada trabajando con el Estado, debemos abandonar un componente social que es la articulación de nuestras comunidades a través del arte y la cultura. Como te comentaba, Zipaquira es uno de los municipios, de los pocos municipios alcanzaban a hacerlo, que contamos con una historia hispánica, perdóname, en donde contamos con el evento de los mártires zipaquireños, gran desarrollo hispánico, tuvo Zipaquira el gran protagonismo. Fue un eje histórico que se ha venido conservando, manteniendo y transmitiendo a nuestras generaciones. Es el hecho de los mártires zipaquireños, el homenaje a los mártires zipaquireños que tenemos el 3 de agosto. La calle exterior de la marca. Correcto, tenemos la Casa Museo Guillermo que vemos hornosa, que el maestro Guillermo fue el que escribió, compuso, musicalizó el himno de Zipaquirá. Entonces, nosotros a través de la Academia General Centro Cultural estamos girando en torno a esos ejes históricos, patrimoniales y culturales para arraigar nuestras raíces. Nosotros, por ejemplo, a los colegios, cuando hacemos esos trabajos descentralizados, prioridad para nosotros como profesores de canto, enseñar el himno de Zipaquirá. También damos esas pequeñas ídoras culturales en donde ustedes saben que acá hay un museo arqueológico, aquí ustedes saben que tenemos la Catedral de Sal, que tiene un recorrido histórico. Entonces, siempre articulamos nuestro contenido histórico ya vivido, ya presente a nuestro trayecto y nuestro desarrollo cultural. Otro de los componentes culturales importantes del municipio de Zipaquirá es la presencia de la diócesis de Zipaquirá. Como formador del área de coros, ¿cuál ha sido la influencia de esta institución en este municipio respecto al acceso a repertorios o la música religiosa? Bueno, qué buena pregunta. Fíjate que ahorita estamos contemplando un proyecto muy grande con la diócesis de Zipaquirá. Desafortunadamente y en años anteriores no hemos tenido un acercamiento, tal vez porque funcionamos como instituciones muy independientes, pero no tenemos una transversalidad en un eje temático que es musical y cultural. Ahorita estamos apuntándole en un proyecto en donde podamos articular la parte coral y vocal con la diócesis de Zipaquirá, más teniéndola acá como al obispo presente en nuestra comunidad, siendo nosotros los anfitriones de abanderar la diócesis de Zipaquirá. Estamos en conversaciones con esa diócesis para desarrollar algunos proyectos, por lo pronto en un plan piloto de manera coral y vocal. Ya miraremos después si podemos articular diferentes disciplinas, sea acuerdos flotados, tal, pero por lo pronto el primer acercamiento que queremos hacer es con la parte coral y vocal en los temas. Ok. Y para reforzar la trazabilidad entre la relación de estas dos instituciones, ¿qué estrategias se están implementando para formación de audiencias? Bueno, nosotros tenemos que ser muy reales o aterrizar todo a un contexto que estamos viviendo ahorita y es que no hay un coro que realmente se desempeñe como tal en ninguna de las parroquias de Zipaquirá, por lo menos. Entonces nuestra invitación es a consolidar en las parroquias que por número de felideces nos representen un aforo y una participación activa en esas agrupaciones, poder consolidar por lo menos, nuestro reto, unas cinco agrupaciones corales en el municipio de Zipaquirá. Ojalá ese ejercicio se pudiera replicar en toda la cobertura y el alcance que tiene la licencia de Zipaquirá. Ok. Ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta entrevista donde vamos a hablar sobre el rol que tiene el Consejo de Cultura de Zipaquirá y pues tu papel como asesor del área de música en esta institución. Entonces primero, dentro del perfil de los integrantes del Consejo de Cultura, ¿qué colectivos, organizaciones culturales encuentran? Bueno, nosotros ahorita, bueno, arranquemos desde el principio. ¿Cómo arranca la elección de un consejero? Un consejero entra por votación popular, que se hace en torno al gremio que uno va a representar, en este caso pues el área de música tuvo a bien designarme esta noble pero responsable de la obra de ser el vocero de la comunidad de música en Zipaquirá. De ahí en adelante se identifica a la población artística del municipio. Ahorita tenemos consolidada una base de datos a través del SIDAS, que es el Sistema de Información de Artistas Zipaquireños, en donde nosotros identificamos y categorizamos a los músicos, depende su trayectoria, depende de sus estudios, depende de qué tipo de música interprete y así podemos identificar las necesidades de los diferentes actores que hacen parte del proceso de coro, perdón, de artísticas del municipio, no necesariamente tienen que ser de las escuelas de formación para poder participar o generar su inquietud o su sugerencia, sino que todos los músicos que actualmente se encuentran residiendo en Zipaquirá tienen la... correcto, de inscribirse y de ser de... y de participar activamente como voceros en eso. Bueno, hablando del Sistema de Información de Artistas Zipaquireños, ¿cuáles son las similitudes que tiene respecto a otros sistemas de información culturales como el CIMUS del Ministerio de Música? ¿Qué fortalezas tiene respecto al sistema? ¿Y cuáles son los usos o qué personas pueden acceder a estos datos a consultarlos dentro de ustedes? Bueno, básicamente es, estamos aforando la información, con el fin de lo que te digo, identificar al artista. Desafortunadamente para la pandemia se diseñó un portafolio de ayudas para los artistas porque fue uno de los gremios más azotados por esta situación. Y desafortunadamente y de manera ventajosa muchas personas hicieron pasar por artistas cuando no cumplían su rol. Entonces tocó llegar a identificar muy bien qué artista Zipaquireño, a pesar de su empirismo, se considera artista y qué otra persona, por más empírica que sea, no está en el gremio. Entonces, varias cosas. ¿Cuánto lleva haciendo su rol? De pronto algún video, algún material donde se pueda argumentar de qué es artista y qué lleva trayectoria haciéndolo. Un periodo mínimo de residencia en el municipio, de ahora que se está exigiendo 5 años para acreditarse como artista Zipaquireño, correcto, que puede aplicar a los beneficios. Más adelante nos hablaremos de los estímulos, que es un requisito indispensable estar en SIDAS. Entonces, todo esto nos ha ayudado y nos hemos referenciado a grandes plataformas para tomar lo mejor de ellas y poder replicar ese modelo para nosotros poder también tener de primera mano la información de no solo los artistas músicos, sino todo lo que se considere como artista, plástico, escénico, todo lo que tenga que ver con el arte. Bueno, ya que estamos hablando de los estímulos culturales, ¿cómo fue el proceso para crear estos estímulos culturales dentro del municipio y cuál es el origen de los recursos de ellos? Bueno, ya lleva esto bastantes años en la necesidad de destinar unos rubros para los estímulos, para, ¿cómo dice su nombre? Estimular a la creatividad del artista, que muchas veces es muy propositivo, pero mal patrocinado, o no patrocinado. Bueno, a lo que me refiero con eso es que hay muy buenas ideas en todos los aspectos de la cultura, del arte, escénicas, plásticas, danzas, música, pero nunca se le apuesta al rubro para desarrollar ese tipo de actividades. Es decir, tenemos colectivos de teatro que proponen unas puestas en escena muy interesantes, pero desafortunadamente el instituto como instituto no cuenta con el presupuesto para patrocinarlo. Entonces, ¿haría falta un asesoramiento en la gestión cultural para que pudieran buscar recursos del otro lado? Y lo tenemos, porque recién estamos en ese ejercicio de gestionar. Sabes que la gestión es de paciencia, porque uno puede aplicar a siete u ocho programas, a ocho proyectos de destino, conseguir recursos, y muchas veces no puede salir ninguno, como puede salir dos, tres, bueno, es muy independiente, relativo esa situación. Lo que sí es cierto es que ese tipo de estímulos ha convocado en torno a diferentes disciplinas artísticas, la investigación, la circulación, las líneas pedagógicas. Entonces, abrimos esas tres líneas para que el artista no se sienta en una camiseta y no se van diciendo, no, no, es que solo abren, es para composición y hacerle los arreglos a una banda sinfónica del himno de no sé qué. A veces ampliamos tanto la posibilidad creativa que se presta para diferentes tipos de ejecuciones. A propósito de las ejecuciones entre diferentes disciplinas, ¿ustedes cuentan con algún tipo de montaje o vestido que integre varias artes al mismo tiempo? Bueno, fíjate que ahorita nosotros precisamente estamos adelantando la maqueta, el croquis, el borrador, de lo que va a ser el cumpleaños de Zipaquirá. Bueno, nosotros estamos celebrando ahorita el 18 de julio, cumpleaños de Zipaquirá, justo después de, perdón, unos días antes de lo que son los mártires y paquiremos, en donde queremos realmente articular todas las disciplinas que oferta el Centro Cultural, las Escuelas de Formación Artística de Zipaquirá. Es algo muy ambicioso porque, digamos que, a pesar de que hacemos parte de una misma escuela, cada quien, pues, funciona como engranaje para, pues, evidenciar a la ciudadanía que se están haciendo procesos. Coro trabaja muy, digamos lo que es articulada de banda sinfónica, banda sinfónica ya puesta en solanos con cursos internacionales, en Paipa, en, bueno, en los nacionales, en fin. Orquesta de Cuerdas Frotadas también tiene sus procesos, tiene sus metas, pero particularmente esta vez la administración quiso que en un solo momento todas las disciplinas estuviéramos hacia un mismo norte. Y estamos articulando absolutamente todas las disciplinas para que podamos trabajar con esta situación. Hablando de la integración entre las diferentes escuelas de formación, recientemente ha habido controversia sobre la jerarquización de las orquestas y de las páginas en el CinePAC, en el Sistema Nacional de la Educación para Formación Artística en Colombia, y una de estas consecuencias que tuvo esta controversia fue la salida de la ex ministra de Cultura, Patricia Ariza. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la situación en el área musical como formador y como consejero del área de música? Bueno, yo pienso que más que darle una jerarquía a las disciplinas, simplemente están atendiendo a las necesidades de una organización muy bien estructurada. Bandas sinfónicas en la nación es de los mejores sectores artísticos que está conformado. Tienen su asociación, que es asociar bandas, tienen sus gerentes, sus tesoreros. Miremos otra disciplina, por lo menos la parte coral. Está a su decor y estamos recién emergiendo de eso. Lleva años, pero no está tan consolidada, no tiene un norte tan bien estructurado como lo han venido construyendo durante años las bandas. Entonces, es como dicen, no quiero ser abogado al diablo, pero los rubros se destinan a una organización que esté bien estructurada. Entonces, yo creo que en el momento en que alguna disciplina, coro, danzas, teatro, orquesta de cuerdas frotadas, bueno, cualquier otra disciplina, artes plásticas, tenga una estructura tan clara, tan visible y tan organizada como lo tiene Bandas, estoy seguro que el ministerio desembolsará de manera equitativa para esa disciplina. Antes no porque no saben qué va a pasar. Entonces, está tan en normal. Y ahora hablando sobre el rol que tiene Zipaquira dentro de la región metropolitana de Bogotá, primero, ¿cómo mantener una identidad cultural propia como municipio, digamos, separada de lo que es la identidad de Bogotá? Que pasa mucho a los turistas que a veces confunden Zipaquira como parte de Bogotá, o la catedral de Sal, en muchos sitios turísticos hay confusiones, la información que hace se piensa como parte más del atractivo turístico de Bogotá y no se entiende que es un municipio con una oferta turística y cultural. Aparte, entonces, ¿cómo tener esa independencia de la marca cultural del municipio y cuál ha sido la postura de los artistas respecto a la integración de Zipaquira en el área metropolitana de Bogotá? Bueno, mira, yo creo que mantener identidad, difícil hablar de mantener identidad cuando no hay identidad. Hay que establecer una identidad turística y cultural. Nosotros tenemos que ser el epicentro cultural, lo he comentado con varios administrativos y hasta con el mismo señor Alcalde, y yo digo, cualquier turista que venga a Zipaquira debe quedarse en Zipaquira, debe hospedarse en Zipaquira. Cuando nosotros logremos mantener al turista en Zipaquira, podemos realmente hablar de identidad turística, porque más que eso, somos, como tú lo mencionas, una atracción turística a 40 minutos de Bogotá. No somos un municipio visible para un extranjero, ni para un turista colombiano. Lo que yo digo es, nosotros tenemos una experiencia gastronómica a 15 minutos de luz de nuestro municipio, que es un municipio vecino que es Cóvo. Tenemos una experiencia cultural hispánica, que es la laguna de Guatavita, a 40 minutos de Zipaquira. Tenemos reservas hídricas, que está Patano Redondo, Neusa, Parque Neusa. Tenemos pictogramas, que es las rocas de labra, acá abajo que hacen barandillas. Tenemos páramo, que es el alto del águila, y tenemos páramo acá. Estamos a 40 minutos de tema, clima templado, Pacho. Entonces nosotros tenemos, y nos sentimos muy privilegiados, pienso yo, estamos en una ubicación geográfica muy apta para dinamizar el turismo y de ahí en adelante articular disciplinas como patrimonio, como cultura, y poder visibilizar a Zipaquira como un eje turístico del municipio. A través de, aparte de eso, tener festivales de gran envergadura como lo hizo Villa de Leiva. ¿Qué es Villa de Leiva sin sus festivales? Absolutamente. Que el Festival de la Cometa, que el Festival de no sé qué, el Festival de Seimas, todo eso, dinamiza a que el turista vaya, haga parte de un festival que haya articulado una experiencia gastronómica, una experiencia cultural, una experiencia al hospedaje y dinamizamos los sectores que el turista, perdón, el hotelero tendría mucho más ingreso, la zona de restaurante y zona gastronómica la dinamizaríamos. Eso siempre va a ir articulado de encuentros artísticos, culturales, ¿por qué no? PAIPA dinamiza muy bien sus actividades con el encuentro de... Con el Nacional de Abanes. Porque acá no se puede hacer un Nacional de Abanes. Entonces, yo creo que en torno a un festival podemos dinamizar una experiencia turística y cultural para que tengamos bien el día con el mundo. Hablando de la integración regional, tú, aparte de ser consejero del área de música del consejo local, también trabajas como asesor en el consejo departamental de cultura, en el área de coros. Sí, muy bien. ¿qué sería la forma de relacionar estas planeaciones a nivel departamental con los objetivos o metas a nivel cultural y turístico o a nivel local? Bueno, te hago una aclaración. Soy miembro del comité de coros del departamento. De ahí se designa a un museo que es el maestro Anderson, que él sí hace parte del consejo de cultura. Bueno, en esa calidad de miembro del comité, yo siempre pienso que cada quien va a tener sus diferentes perspectivas en torno a eso, pero tenemos que organizar la casa para salir a organizar el proyecto. Nosotros tenemos que ir desde nuestro núcleo e ir expandiéndonos hacia afuera. Si nosotros no logramos consolidar una organización clara en el municipio, difícil ir a abogar ante el IDFU, que es el Instituto Departamental de Cultura y Turismo del departamento, que, mire, queremos organizar esto, bueno, pero la tienen clara ya. Entonces, ideas hay. Lo que falta es que se organicen desde Zipaquirá, o nos organicemos desde Zipaquirá como municipio, propongamos al IDFU y el IDFU a través de los recursos que tiene el departamento logremos impactar. Vuelvo y retomo la idea. Si nosotros como Zipaquirá logramos instaurar mediante decreto uno o dos, sería fantástico, encuentros, festivales, macro festivales, como me quieras llamar, dinamizamos el turismo del municipio. La Catedral de Sal se mueve solo. Eso no hay que hacerle bombo porque ya se mueve solita. Mira, tú le puedes cambiar un sentido a la ruta que vas por Zipaquirá para entrar a la mina de sal y ya estás dinamizando el comercio y el turismo. Zipaquirá para llegar a la Catedral de Sal tienes una vía que se llama la primera. Es entrada y salida. Si tú a eso solo le colocas entrada obligas al turista a recorrer el municipio para salir. Eso sería una estrategia mínima, solo cambiándole el sentido de una vía. ¿Por qué? porque entonces ya el turista sale de Catedral y se ve obligado a pasar por el centro a bajar, a salir, a ahorrar después de la principal y a eso. Entonces, esa sería la situación. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son tus referentes a nivel nacional en gestión cultural? Bueno, digamos que hay varios. Ahorita, ahorita realmente se está, por lo menos en el gremio, se está consolidando y agremiando a valga la redundancia el sector coral porque vemos la necesidad de que creció esto pero creció con diferentes extremidades dirigidas por diferentes cerebros. Necesitamos tener una cabeza, un norte claro, una jerarquía clara para poder desempeñar de manera articulada todos los procesos. Ahorita se encuentran con diálogos con el Ministerio de Cultura para que la cátedra por lo menos de coro esté presente de manera casi que llamarlo obligatorio es muy ambicioso pero necesario para el desarrollo integral de la formación como se llama. Independientemente si tú vas o no a tomar la música como profesión necesitas necesitas de insumo y permeabilizarte con el arte porque te sensibiliza porque te hace mejor ser humano porque te ocupa tu tiempo porque te desarrolla y está científicamente comprobado que las personas que practican música desarrollan mucho más el hemisferio izquierdo del cerebro donde está la parte del criaturo que una persona que no lo hace. Entonces así sea por el simple hecho de crecer como ser humano o de la parte intelectual es el mejor negocio y ya como última pregunta ¿cuál es el objetivo del Consejo de Cultura de Zipaquirá en un largo plazo? Bueno básicamente nosotros como Consejo de Cultura tenemos la obligación de hacerle una veludía muy exhaustiva a lo que es en este caso la sugerencia de cultura acá en Zipaquirá el Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deportes es un ente descentralizado que maneja sus rubros mediante el gerente que es el ordenador de gasto en ese orden de ideas nosotros tenemos que hacer el mismo rol que hace un consejal con el alcalde ver en qué se van a destinar los rubros aconsejar que es lo más pertinente y lo más digamos que importante interesante y a resaltar es que nosotros somos voceros de una comunidad y que estamos en la responsabilidad por lo menos ahorita que se nos acerque el portafolio de estímulos es decir esta es la necesidad del artista en esto por favor aperturemos los diferentes estímulos en estos momentos la oferta está pidiendo que los estímulos con mayor cuantía económica y de mayor número sean los de circulación porque el artista ahorita quiere hacer música ya que no estamos en pandemia ya que no hay parámetros de bioseguridad bla bla en su momento fueron bueno vamos a invitar a que el artista haga su su concierto virtual o que haga un poco más de investigación o que haga más composición porque no se podía salir en ese momento ahorita que estamos un poco más flexibles ante la situación el artista nos ha dicho queremos salir a tocar eso es lo que queremos ese asesoramiento en los estímulos regionales o departamentales exactamente que personas están encargadas o que que parte de la institución de Instituto de Cultura y Turismo de Zipaquirá están cargadas de ese asesoramiento más que asesoría nosotros bueno nos dividimos en cultura recreación y deporte cultura que es su subgerente esa subgerencia es la que a nosotros le hacemos una veeduría nosotros somos tres consejeros municipales en área de música danza artes plásticas patrimonio museal juventudes comunidad LGTBI danzas teatro y circo bueno si se me escapa alguna delegado al alcalde delegado de turismo entonces estamos muy bien articulados y teniendo los puntos de vista de cada sector que es participativo en la injerencia para la conformación de la cultura en Zipaquirá podemos hacer un riso de ideas donde decantamos un producto que impacte la comunidad realmente bueno muchas gracias Diego por acompañarnos en esta entrevista y gracias por abrir las puertas de tu institución con mucho gusto a cabrón amén amén amén